¿Tú sabes cuál es el pecado más condenado en toda la Biblia? No existe en la Biblia una categorización de pecado, pecado más grande ni pecado más pequeño. Todo pecado ofende a Dios. Sin embargo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay un pecado que ha sido condenado duramente desde su inicio. Y tú vas a encontrar a lo largo de toda la Biblia que siempre se repite una amonestación tras otra para que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, el mundo entero pueda salir de ese pecado. Ahora, ¿a qué pecado me estoy refiriendo? Hay muchos, ¿verdad? Puede ser el pecado de la mentira, de la deslealtad, de la deshonestidad. Puede ser el pecado del hurto, puede ser el pecado de la calumnia, del chisme, no sé, del homicidio. ¿Qué pecado crees que en la Biblia se repite más veces para ser condenado? Increíblemente, ninguno de los que yo mencioné. Ya sabemos que son los pecados por lo menos más comunes, más hablados, es más, más condenados por los seres humanos. Sin embargo, hay un pecado que de toda esta lista ocupa el número uno en ser condenado. Tanto así que Dios lo puso allí al comenzar los mandamientos, que es la ley de protección para su pueblo, para aquellos que desean obedecerle por amor. Tanto que los dos primeros mandamientos tienen una relación estrecha, son inseparables. ¿Sabes de qué pecado estoy hablando? Del pecado de la idolatría. Bueno, voy a leer para ti lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 3. Fíjate cómo comienza el texto, dice así. No tendrás otros dioses fuera de mí. Luego vamos a comprender por qué. Ahora, todo aquello que tú colocas por encima de mí ya se convierte en otro dios. Es decir, la prioridad de tu vida ya es tu dios. Y aquí el mandamiento dice no. Y ese no es para protegerte, es para cuidarte, para ayudarte, para librarte de heridas. Versículo 4 dice, el segundo mandamiento. No te harás imagen, no te harás escultura, no te harás semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es más, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu dios. ¿Sabes que una de las cosas que Dios le recomendó a su pueblo, aquí en su ley, después que los libertó de la esclavitud, es no vuelvan a ser esclavos. Ya son libres, no vuelvan a ser esclavos. ¿Esclavos de qué? De la idolatría. Por eso no tengan otro dios fuera de mí. Ahora, el libro de Levítico capítulo 26, mira lo que dice, versículo 1. No se harán escultura para vosotros, no tendréis ídolos, ni escultura os levantaréis, no adoraréis estatuas, ni pondréis tierra o piedra pintada para inclinarnos a ella. Quiere decir, todo aquello a lo cual las personas dicen, no, yo no adoro, solamente reverencio. Aquí Levítico 26 es muy claro en decir, no te inclinarás a ninguna escultura. No reverenciarás a ninguna imagen, no, porque no hay necesidad. No adorarás, yo soy tu Dios. ¿Por qué razón? Mira lo que dice el libro de Salmos capítulo 115, versículo 4. Los ídolos son de plata y oro. Hoy podemos decir que son de madera, yeso, cemento y todo eso, ¿verdad? Dice así, obra de manos de hombres. ¿Quién hace un ídolo? ¿Caso no es un hombre? Ahora, tienen boca pero no hablan. A ver, anda, pregunta una estatua. Hola, ¿cómo estás? A ver qué te va a responder. No hablan. Tienen ojos pero no ven. Tienen orejas pero no oyen. Tienen narices pero no huelen. Está diciendo aquí la Biblia. Tienen manos pero no palpan. Tienen pies pero no caminan. Qué curioso, ¿verdad? Tienen pies pero no caminan. Por eso hay que cargarlo siempre. Dice, ¿por qué ustedes se van a inclinar? Y el versículo 8 es muy fuerte. Dice así, Semejantes a ellos son los que los hacen y los que confían. Wow, esta palabra es extraordinaria. Tú no tienes que adorar a un ídolo. Ahora, pastor, yo no adoro a ningún ídolo. Yo me voy a adorar allí a un santo. ¿Qué dice la Biblia? No te harás ninguna escultura para poder adorarla o para poder reverenciarla. Ahora, ¿de dónde vino la adoración o la veneración o la reverencia a estatuas e imágenes? ¿Tú sabes que esto tiene un origen pagano? Por ejemplo, los egipcios tenían casi a toda la naturaleza como su dios. El río Nilo era su dios. ¿Recuerdas que la primera plaga con la cual Dios demostró su poder allí para Egipto? Es convirtiendo en sangre al río Nilo. ¿Por qué al río Nilo? Eso causó dolor a los egipcios. Porque el río Nilo era su dios. Al decir que alguien transformó su río en sangre, significaba que su dios no valía. Que había alguien más poderoso que su río. Recuerda también los babilonios tenían muchísimos dioses. Ahora, estas tradiciones paganas en un momento de la historia, en la Edad Media, entraron a la iglesia disfrazadas. Ahora, no, no adoramos al sol ni la luna, pero vamos a reverenciar una imagen. ¿De dónde vino? De una adoración pagana. En el Antiguo Testamento yo encuentro, por ejemplo, a tres ídolos que sobresalen. Y es más, el pueblo de Israel se convirtió en idólatra. Por eso te digo que es el pecado más condenado. Por la idolatría ellos fueron esclavos, fueron cautivos. Por la idolatría se perdieron. Por la idolatría murieron. La idolatría es el pecado más condenado. Allí cuando Moisés se fue a recibir las tablas de piedra de la ley de Dios. Dios, ¿sabes qué cosa hizo el pueblo de Israel? Hizo un becerro de oro. ¿De dónde copió esa idea? De los egipcios. Ahora, hay tres ídolos muy famosos, vamos a decirle, allí en el Antiguo Testamento. El primero es Moloco, el dios de los amonitas. Era hecho de metal, era gigante, tenía la boca abierta y por su boca salía fuego. ¿Por qué? Porque allí en el vientre tenía una estructura para poder poner carbón, poner leña y poner fuego. Y este ídolo estaba con los brazos abiertos. ¿Por qué estaba así este ídolo? Porque las personas que eran adoradoras, ¿sabes hasta qué extremo llegaban? Hasta de traer a sus hijos y entregar en brazos de ese ídolo. Es más, algunos sacrificaban a sus hijos y los echaban por su boca para ser quemados en el fuego que ardía. Tú sabes que el rey Acap hizo eso. Otros reyes de Israel también hicieron eso. Ahora, pastor, yo no hago semejante cosa. Sin embargo, sigues arrodillándote para llegar a una cruz. ¿Te das cuenta? Esto tiene un origen pagano. El otro dios famoso, el otro ídolo famoso es Baal. Dios de los moabitas y Baal era el dios de muchos pueblos, de los cananeos, por ejemplo, también. Tanto reverenciaban a Baal que hasta el pueblo de Israel se fue un momento tras Baal. Recuerdas en el libro de Josué, capítulo 24, cuando Josué llama a una reflexión a todo el pueblo y dice, ustedes tienen que elegir a quién van a servir, ¿al dios del cielo o a los dioses que sirvieron vuestros padres? Elías, cuando desafió al pueblo de Israel, le dice, ¿hasta cuándo ustedes van a estar entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, sigan a Baal. Si Dios es Dios, sigan a Dios. Ahora, este Baal siempre se le rendía adoración en lugares altos. Y, ¿sabes? Parte de su adoración, ¿sabes qué cosa era? La prostitución. Se practicaban orgías en honor a ese dios. Ahora, es interesante que los primeros carnavales de la historia no aparecieron en ningún país de Sudamérica ni de otro lado. ¿Sabes? Apareció aquí en esas ciudades cananeas. Porque sus cultos eran tipo carnavales. Ahora, otra diosa, por ejemplo, Astarot, era la compañera de Baal. A ella no se le rendía adoración en lugares altos, sino en lugares bajos. Donde también se practicaba orgías porque ella era diosa de la fertilidad, diosa del amor y diosa del sexo. ¿Te das cuenta? Entonces, esas costumbres paganas fueron infiltrándose a la iglesia cristiana en la Edad Media. Solo que disfrazadas de otra manera. Ahora, la Biblia dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Tú sabes que Juan escribió cinco libros en la Biblia. El Evangelio de San Juan, tres cartas y el libro de Apocalipsis. Ahora, Juan cuando ya está anciano, él tiene una recomendación especial en el libro de Tercera de Juan. Juan, acompáñame allí si tienes una Biblia. El libro de Tercera de Juan. Mira lo que vamos a ver en el capítulo 5, el versículo 21. Me encanta esta expresión. O Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Primera de Juan. Dice así. Hijitos, me encanta la expresión. Tú vas a encontrar que esta palabra se repite muchas veces, más de 10 veces en este libro. Tanto amor. Porque es la palabra de un hombre que ama tanto y quiere lo mejor. Que conoció tan de cerca a Jesús y cambió su carácter y él tiene un consejo. Tú sabes que las últimas palabras de alguien que va a morir son las que marcan y las que nunca se olvidan en la vida. Las últimas palabras cuando se despiden en los aeropuertos. Las últimas palabras cuando alguien muere. Esas son las palabras más importantes. Ahora, las últimas palabras de esta carta. Mira lo que dice. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Acabó su carta. Qué interesante. Mis últimas palabras son. Guárdense de los ídolos. Solo que ahora el diablo es tan astuto que a un grupo de personas lleva a adorar ídolos fabricados por manos humanas. Mientras que a la mayoría de personas les lleva a adorar a ídolos mentales. Sí. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es aquello que está como prioridad en tu mente, en tus actividades. Aquello a lo cual tú dedicas más tiempo. ¿Qué cosa es idolatría? Mira, idolatría es adorar lo que debe ser usado y usar lo que debe ser adorado. ¿Comprendes este concepto? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, muchas veces nosotros vamos a Dios a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Nosotros usamos a Dios, pero no adoramos a Dios. Ahora, hay muchos ídolos mentales. Por ejemplo, el amor al dinero. Tú sabes que en la Biblia, en el Nuevo Testamento encontramos que hay tres cosas del cual nosotros debemos huir. El libro de 1 Timoteo y 1 Corintios nos dice tres cosas del cual el ser humano tiene que huir. Primero, debe huir de la codicia. Es decir, del amor al dinero. Huye de la codicia, dice la Biblia. Número dos, tienes que huir de la inmoralidad, del pecado sexual. Ahí no hay manera de resistir, de decir, soy fuerte. No, tienes que huir. Y el tercer pecado del cual te dice la Biblia, huye, es de la idolatría. No dice huye del diablo. Al diablo dice, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Pero tú tienes que huir de la codicia, de la inmoralidad, de los pecados sexuales y de la idolatría. ¿Por qué? Porque estos son los tres que más atrapan al ser humano. Ahora, ¿cuáles son los ídolos mentales que el diablo nos ha colocado hoy? Por ejemplo, un ídolo es el amor al dinero. ¿Recuerdas al joven rico? El joven rico no fue capaz de sacrificar su dinero. Es más, sacrificó su salvación y no su dinero. Hay gente que desde que amanece corre detrás del dinero, como si eso trajera paz y felicidad. En estos últimos días vi la noticia de un hombre multimillonario que se suicidó, se mató. ¿Pero por qué si él tenía dinero? Ahora, la gente corre, corre desde que amanece hasta que anochece por dinero. Y por correr tras el dinero se enferma y se muere. Porque el dinero se ha convertido en uno de los ídolos más poderosos mentales de todo ser humano. El dinero, el amor al dinero. Pecado no es el dinero, el pecado es el amor, la obsesión por tener más y más y más para llenar mi bolsillo. ¿De qué te sirve tener el bolsillo lleno cuando tienes el corazón vacío? ¿Cuál es el segundo pecado? Por ejemplo, otras personas tienen como ídolo un título, ¿verdad? Y aman el poder. Y aman que le digan doctor, magíster, pitch, di. Aman que los títulos de la vida y corren tras eso. Se vuelve idolatría. ¿Qué puede ser un ídolo? Una persona. Yo ya escuché a muchas señoritas decir, pastor, si me deja fulano de tal yo voy a morir. Yo le digo, mejor si te deja puedes vivir mejor. ¿Por qué? Porque se convirtió en un ídolo para ti. Es decir, te aferraste tanto a ello que piensas que vas a morir. De la única persona del cual tú puedes morir si tú no estás con él es de Jesús. Porque te separas de Cristo, te separas de la vida. Ahora, tú puedes vivir sin una persona. Lo que no puedes vivir es sin Jesús. Hay personas que idolatran a personas. Se hacen ídolos mentales. Y dice, si tú te vas, yo muero. O yo me mato. Etcétera, etcétera. Porque se convirtió en un ídolo para ti. Ahora, ¿qué otros ídolos hay? Por ejemplo, la autocomplacencia. El poder. Dice que el ser humano corre detrás de tres P's. Es placer, prestigio y poder. Tres P's. Placer, prestigio y poder. Y no corre detrás de Jesús. Ahora, ¿qué otro ídolo puede haber hoy en nuestros días? Por ejemplo, el ídolo de la tecnología. El ídolo de la moda. De estar siempre detrás de lo último de lo que sale en el mundo. ¿Qué otro ídolo puede existir? ¿Puede existir tú mismo? ¿Tú puedes ser tu propio ídolo? Sí. ¿Recuerdas la primera mentira que hizo Satanás para Adán y Eva? Ustedes serán dioses. Es decir, tú mismo puedes ser un dios. Hay personas que se adoran a sí mismos. ¿Y qué decir del dios música? ¿Del dios placer? ¿Del dios sexo? ¿Del dios comodidad? Dios es todo aquello que es prioridad en tu vida. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿cómo yo puedo liberarme o librarme de los ídolos? Porque cuando yo soy un idólatra, me convierto en un esclavo. Agarro, me aferro a algo vano. ¿Recuerdas lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 1, el primer versículo que leímos? O el versículo 3. No tendrás otros dioses. ¿Por qué Dios dice eso? ¿Acaso él se siente y dice, ah, quizá el otro dios es más poderoso? No. Dios te dice, no tendrás otros dioses porque estás perdiendo tiempo. Pierdes tiempo. ¿Creyendo en qué? En la nada. Finalmente, tú te vas a herir. Por eso no tengas otros dioses. Porque si confías en otro, en otro dios, o si haces de otro tu dios, tú te estás haciendo daño. Ahora, ¿cómo me libro de la idolatría? Escucha con atención. Número uno, Mateo 6, 33 dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Has comprendido eso? Quiere decir que si tú al amanecer, cuando te despiertas, lo primero que haces es correr al trabajo, el trabajo es tu ídolo. Si primero buscas cualquier otra cosa y no buscas a Jesús, aquello que pones encima de Dios es un ídolo para ti. Hay personas que no pueden vivir sin una red social. Hay personas que no pueden vivir sin tecnología, no pueden vivir sin celular, no pueden vivir sin... Ahora, se convirtió en ídolo porque te quitó tiempo, te robó el tiempo. Es más, sacó a Cristo de la vida y se puso como prioridad e importante en la vida. Y eso te está destruyendo. Entonces, el remedio contra la idolatría, ¿qué cosa es? Buscar primero a Dios. Número dos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, dice así. Otro ángel le siguió diciendo, temed a Dios y dadle gloria. La hora de su juicio ha llegado. Y dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Ahora, la Biblia termina llamando a la gente a la adoración. Tienes que adorar a Dios. No adores otras cosas. Adora a Dios. Ahora, ¿cómo se adora a Dios? ¿Tú sabes que de los diez mandamientos hay un solo mandamiento que llama a la adoración? Revisa ahí en Éxodo, capítulo 20. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija. ¿Por qué? Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra. Es decir, el sábado te llama a la adoración. Por eso el sábado tú tienes que ir con tu familia a la iglesia. Te espero en la iglesia adventista. El sábado es el mandamiento que el diablo ha odiado y ha tratado de sacarlo de la mente de las personas. ¿Sabes por qué? Porque no quiere que Dios sea adorado. El diablo quiere robar la adoración. ¿Recuerdas que a Jesús mismo le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares? A Jesús mismo le pidió que pueda adorarlo. Ahora, es interesante que aquí el apóstol Juan dice, hijitos, por favor, guardaos de los ídolos. Querido, yo no sé cuál es el ídolo que tienes en tu vida. Yo no sé a qué te has aferrado en esta vida. No lo sé. Pero hay algo que sí sé. Hoy tú puedes ser libre. Hoy puedes adorar a Dios. Hoy tú puedes poner en primer lugar a Dios. Porque todos los ídolos de plata, todos aquellos a quienes tú reverencias, aquellos, eso no son nada. Hay un Dios todopoderoso. Un Dios que sí sabe de ti, conoce tu nombre, conoce tus luchas, conoce tu dolor. Y ese es el Dios a quien tú debes buscar. Entonces hoy quiero hablar contigo. Mira, yo no sé por qué situación estás pasando en este momento. Solo hay una cosa que yo sé. Es que todos los seres humanos tenemos en el corazón un drama. Un drama que contar. Una historia que contar. Historia de crisis, de cosas horribles, de fracasos, de heridas, de cicatrices, de lágrimas. Pero también ahí en el corazón tenemos cosas buenas para compartir. Sin embargo, cuando nosotros sacamos a Cristo de la vida y ponemos a otro en lugar de Jesús, las heridas crecen, aumentan, los fracasos aumentan en la vida. Hay muchas heridas que tú has podido en tu vida evitar si hubieses puesto a Cristo en primer lugar. Entonces hoy te invito a ser de Jesús tu único Dios. A Él tienes que buscar ayuda. A Él tienes que pedir. No confíes en yesos. No confíes en esculturas. No confíes en otros ídolos que están robando tu tiempo. Te están distrayendo de Dios. Busca a Dios. Y Dios tiene la solución para ti. Hoy quiero orar por ti. Ahora yo te pregunto. ¿Quieres orar conmigo? ¿Quieres ser libre de la idolatría? Recuerda lo que dice Juan. Guardaos de los ídolos. ¿Sabes por qué? Porque la idolatría te lleva a un vacío. La idolatría te lleva a buscar algo que es nada. La idolatría te separa de Dios. Por eso es el pecado más condenado en la Biblia. Y hoy tú debes ser libre de la idolatría. ¿Estás dispuesto a seguir la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto a creer en su palabra? ¿Estás dispuesto a poner tu confianza y tu corazón en las manos de Dios? Quiero que cierres tus ojos. Vamos a orar juntos. Querido Dios. Gracias porque tu palabra nos liberta. Y hoy te pedimos que nos hagas libres de la idolatría. De todo aquello que se ha puesto por encima de Dios. De aquello por el cual dependemos. Y pensamos que si en un momento perdemos vamos a morir, no vamos a vivir. Aquello que es tan importante en la vida más que tú. Quiero que tú puedas eliminar eso de nuestra vida. Y queremos que tú seas nuestro único Dios. Nuestra prioridad. Por eso entregamos nuestra vida, nuestro corazón en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Te espero este sábado a ti y a toda tu familia. Recuerda que la verdad te da libertad. Y te prepara para la eternidad.